respecto a quién iba a ser el mejor presidente para Chile no se vio reflejado aquí porque mucha gente puede haber dicho ya sabes que no voy a ir a votar y voto nulo pero menos del 0,8% pero mira, yo voy a volver al origen eso habla que la gente votó informada votó con claridad con respecto a quién votaba y manifestó su deseo pero mira, yo al principio se los consulté por separado cada uno dio su respuesta pero hoy día tenemos una diferencia de 10% entre un candidato y otro entre el presidente electo Sebastián Piñera y el candidato derrotado Alejandro Guillén 10% de los votos está bien, el voto es propio no corresponde a lo que pensamos nadie es dueño de los votos como lo hemos escuchado 39.423 veces sin embargo, si sumamos el 20% el 5% de la Beatriz Sánchez el 5% de la Carolina Gómez el 5% de Meo ya tenemos 30% más que en primera vuelta se manifestó de centro-izquierda ¿qué pasó con 30% de los votos? yo creo que ahí no es que... hay mucha gente que votó por el Frente Amplio pero no votó por una ideología ¿pero hoy día votó por Piñera? no, no creo yo creo que hubo una parte importante que fue a votar contra de Piñera y otra parte que a lo mejor no se movilizó a votar yo creo que sí, que eso puede ser aunque la participación aumentó o sea, yo creo que la gente de derecha fue más aguja que se asustaron recordemos que en la primera vuelta había una perspectiva totalmente distinta súper triunfalista las encuestas hacían pebre a cualquier otro contendor daban por ganador a Sebastián Piñera se hablaba así de una segunda vuelta pero el porcentaje que se le entregaba a Sebastián Piñera era muy superior a lo que él sacó o sea, de verdad, para ellos fue un guatazo entonces yo creo que eso alertó a la derecha y que durante todo esto... fueron más aplicados y que fueron más aplicados y que insistieron en movilizar a su gente que fuera a votar que quizás en la primera vuelta estaban un poco como... un poco como la... claro, como la fábula de la libre de la tortuga así como un poco más echado porque la encuesta y todos los medios de comunicación lo daban como ganador casi en primera vuelta exactamente a propósito de eso... es probable que ocurra eso que haya mucha gente que... de derecha que no votó en primera vuelta pensando que ya estaba ganado ya más sabían que era segunda vuelta por lo tanto no se restó y participó hoy día como hay gente también de la centro izquierda no voy a decir ningún partido para que no nos sentamos que estamos atacándonos que no participó en esta segunda vuelta por lo tanto se produjo esta suerte de desmutación o rotación de votantes es decir, es la opinión que la gente que participa en los partidos políticos en general se moviliza a votar y sabe por quién vota sí, por un tema digamos de formación política yo creo que la variante y la variable siempre está en esta gente que no participa en los partidos políticos que es un poco sin ideología y que vota quizás a veces por la persona o por la propuesta que eso es muy común en nuestro país acá en esta región hay muchos votos cruzados por ejemplo a raíz de eso que hay mucha gente que vota a veces por la persona y no vota por el proyecto político entonces yo creo que son muchos los factores pero yo creo que sin lugar a dudas yo creo que sin lugar a dudas lo que pasó en primera vuelta respecto al excesivo triunfalismo de la derecha los alertó para que ahora en segunda vuelta hicieran quizás no una campaña mediática tan buena porque en realidad fue bien mala pero sí el de insistir a sus adherentes a sus simpatizantes que vayan a votar y yo creo que ahí se ordenaron y se movilizaron a votar en esta segunda vuelta vimos una campaña sin encuestas por primera vez desde el retorno de la democracia yo creo que porque se... yo creo que se... yo creo que se desacreditaron que se desacreditaron la... la encuesta con lo que pasó en la primera vuelta estar con encuestitis permanente es una ridicule hoy día estuvo muy bien que no hayan encuestas porque si no nadie fue capaz de predecir ni siquiera lo que estaba pasando hoy día pero... ¿habrá influido también? no, nada ¿en ese miedo por ejemplo? ¿o en ese respeto que sintió la gente de la derecha? no, no yo creo que lo más contundente para ellos fue los resultados de la primera vuelta porque ellos estaban con excesivo triunfalismo y ahora yo creo que se preocuparon nomás de hacer la pega y lamentablemente al comando de Guillier a su propuesta no fueron capaces de convocar a ese votante más indeciso lamentablemente como muestro el resultado fíjate que entre los votos de la BH los votos de Guillier los votos de Meo y de la CAOIS ya sumaban más de 3.700.000 si, la BH sacó un millón y mil medios un millón y trescientos veinte y ocho mil sacó la BH estoy tratando de preguntar a ese rato ¿dónde están esos votos? evidentemente no hubo un traspaso total de aquí a que ser muy consecuente con la frase de que nadie le ponía los votos y eso lo demuestra pero son 3 millones los 3.700.000 de la centro izquierda no están hoy día en Guillier Guillier tiene apenas 3.300.000 140.000 con el 99,31% 54,57% pero igual hubo un traspaso de votos yo insisto hay un millón de votos que recibió de todas maneras yo insisto yo creo que la gente que participaba en partidos políticos que entendemos la democracia que entendemos el sistema político si nos movilizamos a votar lo que pasa es que lo que cuesta un poco más es la gente que está fuera de este sistema y que no lo tiene como parte de su vida digamos y que a veces y que además también la primera vuelta habían 8 candidatos entonces había mayor diversidad también de ideas y de perfiles y hay mucha gente que se movilizó a votar también por ejemplo solo porque el MEO porque es el MEO más allá de sus propuestas sino también un voto muy a la persona y que a veces eso no es bueno y esto probablemente también se dio con la Bea probablemente también se dio con la Bea Trisán sí, pues de todas maneras que hubo gente que fue a votar y que se movilizó a votar solo por ella y entonces ante eso yo creo que que el análisis tiene que ser más profundo de cómo avanzamos en formar a las personas en educarlas en cuanto a que se tienen que fijar mucho en el tema de las propuestas porque yo creo que si la gente hay un mural muy muy entretente no me acuerdo bien la cuña como es pero es algo así como un piñerista es alguien que sigue las ideas de piñera y un antipiñerista es alguien que la gente más o menos algo así la cuña entonces eso da cuenta de que a veces hay mucho desconocimiento y que la gente no se preocupa tampoco de de informarse respecto como a las propuestas y los programas porque cuando tú sales a la calle y conversas con la gente hay muchas ideas que le hacen sentido tú hablas la educación como un derecho educación gratuita la salud como un derecho salud gratuita mejoramos las pensiones no más FP es un discurso súper transversal pero hoy día eso no se vio reflejado en el voto y por otro lado la gente entiende realmente lo que están proponiendo porque colgándome lo que dice Romina Ceja a ver me parece casi de sentido común estar un poco a favor de todas estas situaciones que tú acabas de nombrar pero sin embargo igual votan por piñera que en el discurso también las pone en riesgo ¿entiende la gente qué es lo que está votando? yo no me atrevería a pensar que la gente es tonta no yo creo que va más ligado a lo que decía Eduardo que esta idea que se instaló por ejemplo de que piñera me da trabajo yo creo que es un discurso muy potente concreto y muy potente a pesar de que la oferta de Guillén fue mayor piñera se comprometió con 600.000 puestos de trabajo y piñera o sea de Guillén con 900.000 pero mira aparte de eso yo creo que la gente no es tonta y yo creo que la revisión y la educación no la debe tener la gente la debemos tener los políticos los que nos preocupamos de los políticos ¿por qué razón? porque nosotros tenemos que reflexionar cómo estamos haciendo nuestro discurso tenemos que ver cómo hacemos para que la gente nos entienda nuestros mensajes porque hoy día pensar que el 54% de los chilenos son tontos y que fueron engañados por piñera es una falta de respeto hoy día la gente se ha manifestado y ha dado el apoyo a piñera y eso hay que entenderlo hay que respetarlo analizarlo dónde nuestro mensaje no llegó por qué no llegó o qué elemento utilizó que no lo creo que haya seducido o embrujado a la gente para que votara por ella no, no lo creo algo no está ocurriendo como nosotros creemos que ocurre ¿puede tener que ver esta constante diferencia y peleas internas que se vieron durante los cuatro años a portillar los proyectos de la presidenta Bachelet por supuesto tenemos llamado ah, la presidenta está llamando a el presidente electo vamos a escuchar aquello saludo viéndonos como nos estamos viendo en la pantalla y como nos está viendo todo Chile y desearle muchos éxitos presidenta le agradezco mucho sus palabras nunca ha tenido la menor duda de que tanto usted como yo queremos lo mejor para Chile y le quiero pedir algo porque yo sé que su experiencia y su sabiduría como presidenta nos pueden ayudar mucho en los caminos del futuro así que espero tener la oportunidad de conversar con usted y recibir sus sabios consejos y toda la experiencia que usted tiene como presidenta de todos los chilenos usted sabe que así como cuando ha habido temas de estado yo los he convocado y siempre he contado con el apoyo de usted y sus opiniones y sugerencias lo mismo usted podrá contar conmigo presidente como es una tradición republicana a usted le parecería bien que yo fuera mañana a verlo a su casa a una hora que concordemos para conversar sobre la coordinación de lo que va a ser el traspaso presidenta la invito si quiere a tomar desayuno mañana es mi casa con los brazos perfecto presidente le parece bien a las 9 de la mañana 9 de la mañana la estaremos esperando con mucho gusto y presidenta en cierta forma oiga yo la envidio sanamente porque va a poder descansar y disfrutar de la vida porque ser presidente de Chile y usted lo sabe mejor que nadie no es fácil nunca ha sido fácil y cada vez más complejo porque somos un país más complejo presidenta le agradezco mucho su llamada le agradezco mucho su participación sus palabras sus buenas intenciones y yo sé que puedo contar con usted y usted puede contar conmigo nos vemos mañana entonces encantado presidenta y saludo a todos que esté muy bien gracias 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 presidenta ahí estaba entonces el diálogo entre la presidenta Michelle Bachelet y el presidente electo Sebastián Piñera como ya lo sabemos es una tradición este llamado y ahora se hace absolutamente de manera pública dos cámaras coordinación absoluta y lo que viene mañana también la invitación a desayunar entre ambos presidentes estamos analizando junto a Eduardo Cruz de la democracia cristiana y Romina Cejas los resultados de la elección y estábamos conversando Eduardo sobre esta autocrítica respecto del bombardeo constante al interior de la coalición durante estos cuatro años Sí, bueno primero que todo felicitar al presidente electo y a la presidenta Michelle Bachelet por este acto republicano y tradición que es saludarse y reconocer los triunfos eso nos habla de que como país estamos bastante bien todavía tenemos esa capacidad de poder reconocer este proceso que es absolutamente democrático con respecto a la pregunta sin duda alguna aquí la responsabilidad pasa por el autocrítica pasa por analizarnos en cómo estuvimos ejerciendo estos cuatro años de mandato pasa por ver los errores que cometimos porque evidentemente hubo muchos errores y al interior de cada uno de los partidos sobre todo en la democracia cristiana tenemos una crisis enorme que algunos ya la han calificado de terminal que vamos a ver mañana de hecho hoy día el partido se declara en estado de reflexión mañana hay un consejo nacional citado al mediodía para justamente analizar todo este proceso eleccionario que ha tenido muchos muchos memores y sobre todo al interior de la democracia cristiana se ha producido un sisma de magnitudes importantes dado que hay mucha gente que ya está prácticamente abandonando el partido en ese punto yo creo que la gente que quiere irse que se vaya lo que somos humanistas cristianos nos vamos a mantener hasta el último día en el partido y esperamos no es cierto de que al igual que el ave fénix renace no es cierto de estas cenizas que han quedado esperamos no es cierto renacer pero no sin antes haber presenciado y haber vivido un proceso reflexivo tremendamente importante que capaz que sea esta red fundacional ¿y qué va a pasar mañana Eduardo en la ADC? ¿usted va a ir? no, no en el consejo nacional donde van los presidentes nacionales y está muy marcado quiénes son las autoridades que van y va a la mesa nacional con cada uno de los presidentes regionales perfecto ¿y qué va a pasar? gran pregunta ¿qué va a pasar mañana? sin duda que van a mucho esta noche la noche los cuchillos largos van a sonar fuertes esta noche los cuchillos hay que ver todo un tema de liderazgo ¿no es cierto? al interior del partido que hay que analizar y yo espero que mañana salga un voz blanco Romina y en el frente amplio ¿qué va a pasar? no, nosotros la tenemos clara desde el resultado de la primera vuelta nosotros vamos a hacer oposición al gobierno que fuere tenemos claro nuestra agenda programática lo que vamos a impulsar desde la cámara por lo menos la bancada de revolución democrática está trabajando se juntan una vez la semana estamos viendo cómo se van a formar los equipos de trabajo cuáles son las comisiones en las cuales se van a integrar los compañeros y vamos a hacer una oposición activa para tratar de que no hayan retrocesos en materia de derechos sociales ahora eso es importante porque el congreso hoy día es muy diverso hoy día es muy distinto a lo que conocemos y ahí el frente amplio tiene mucho que decir sí, nosotros sí sabemos que tenemos una responsabilidad política importante que probablemente igual nos va a tocar articularnos en las cámaras sobre todo en la cámara del senado nos va a tocar articularnos probablemente al Juan Ignacio La Torre con gente de la nueva mayoría porque es el único digamos senador del frente amplio y para poder impulsar reformas que vayan en línea de nuestro programa como el tema del sistema previsional el trabajo que nos interesa bastante ver qué va a pasar con el tema de la asamblea constituyente ver si podemos ejercer alguna presión ahí para cambiar la constitución que no se retroceda en el tema del aborto que se logre avanzar en el tema del matrimonio igualitario también entonces ahí vamos a estar súper aguja desde la bancada parlamentaria como revolución democrática como frente amplio y estamos trabajando o sea nosotros sabemos que esto que esto es muy importante que estos cuatro años que vienen van a ser difíciles y que tenemos harto trabajo que hacer y que y que no y que solos tampoco vamos a poder avanzar afortunadamente la bancada de redes es bastante grande que nos va a permitir organizar una una comitiva y poder tener incidencia en distintas comisiones antes con el Giorgio podíamos participar participaba el Giorgio en educación y en hacienda ahora vamos a poder estar vamos a poder tener presencia en otras en otras comisiones lo cual va a ser muy muy enriquecedor para el trabajo y pensando en cuatro años más también sí sin lugar a dudas nosotros sabemos que los resultados de las elecciones de primera vuelta tanto de revolución democrática como de frente amplio son el resultado de un trabajo que se viene desarrollando desde hace varios años y que estos cuatro años son cruciales pensando ante un eventual gobierno del Frente Amplio o sea eso es sin lugar a dudas perfecto el escenario que viene en la cámara en la cámara por lo menos es tremendamente increíble el Frente Amplio con 20 diputados la nueva mayoría con 43 la DC con 14 hacen un total de 77 ya que serían del ala centro izquierda por llamarla así Chile Vamos tiene 72 solo Chile Vamos que sería no es cierto Evópolis la UDI Revolución Nacional el PRISA como candidato a un diputado no parece que no no parece que no va a desaparecer y los 6 diputados de los cuales 4 son regionalistas uno de todo Chile y uno independiente URO y esos 6 van a ser los bisagras van a estar ahí trabajando viendo para qué lado se va a ir la cosa ya porque va a estar muy 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 igualidad muy muy igual igualados igualados la presencia no es cierto por sector ya y aquí ojalá no es cierto el Frente Amplio sea oposición como siempre lo ha manifestado si nosotros vamos a hacer oposición pero si nos vamos nosotros también tenemos previsto que vamos a ser capaces de articularnos con los actores de la nueva mayoría cuando sea necesario para impulsar reformas que vayan en la línea con nuestro programa y acá también hay que ver que hay una responsabilidad política y social y que hay ideas que nos interesan que se concreten y para eso hay que articularse así que la cámara va a ser clave en ese sentido la pregunta que se me salta rápidamente es cómo con esta señal que dio la Beatriz con la señal que dio Giorgio de estar prácticamente un mes sin decidir a quién ir a apoyar cómo esa ambigüedad que la vuelvo a manifestar es que lo que pasa es que para nosotros recogiendo un poco tus palabras que decías y cuestionabas un poco el rol de las dirigencias versus de las bases nosotros en el Frente Amplio estamos al revés lo que salieron a decir nuestros líderes y los comunicados oficiales para el libro lo que se resolvió o sea RD hizo un plebiscito que involucró una serie de reuniones y después una votación en el caso del Frente Amplio hicieron reuniones por los comunales en los cuales participaron más de 100 comunas y en base a eso salieron a realizarse las series de vocería y no es que fuera un voto ambiguo nosotros Guillermo no era el candidato del Frente Amplio era Beatriz Sánchez ahora evidentemente cuando estamos en una segunda vuelta en la cual hay dos candidaturas nuestro llamado era a votar contra el Villar ese no era está muy muy lejos de nuestro programa y de nuestras ideas pero es muy distinto que nos sumáramos un comando es muy distinto a que hiciéramos campaña de manera activa es muy distinto ahora evidentemente los líderes pueden salir o los que tienen vocería pueden salir a decir su postura personal y en ese sentido también se dejó como el espacio para la libertad de acción yo no veo ambigüedad yo veo que hay un reconocimiento del trabajo basal la gente fue la que se posicionó ahí tú puedes discutir en realidad por qué la gente se pronunció de tal manera por qué los comunales sacaron esa conclusión por qué las bases de revolución democrática optaron por la alternativa B que era que quizás no era tan claro como decir si vamos a votar por Guillermo no, no vamos a votar por Guillermo y ahí es parte de una discusión basal no es una discusión que se tomó desde las cúpulas sino desde desde la militancia activa y ahí y eso fue un resultado entonces ahí yo siento que que quizá no es lo que uno está acostumbrado a esperar desde las voces de la diligencia porque uno siempre espera una respuesta más concreta es decir si vamos a votar no ya vamos a votar nulo como en alguna oportunidad lo hizo la Gladys Marín por ejemplo pero ahora lo que se hizo fue recoger lo que había dicho la ciudadanía y frente a eso hay que decir pucha esta es una decisión que fue colectiva y ahí yo no le veo la ambigüedad porque tú te haces responsable de una forma distinta de hacer política que te puede convocar o no te puede convocar uno puede estar de acuerdo o no pero asumimos todo digamos que fue un ejercicio democrático quizás insisto no está en la lógica dicotómica que uno está acostumbrado a relacionarse en política el CERVEL acaba de actualizar al 99,62% de las mesas escrutadas y el porcentaje queda para Sebastián Piñera con el 54,57% versus el 45,43% de los votos esto casi con el 100% de las mesas queremos agradecer a Eduardo Cruz de la Democracia Cristiana y a Romina Cejas consejera política de Revolución Democrática por haber aceptado esta invitación para debatir y comentar los resultados de esta segunda vuelta presidencial chicos muchas gracias muchas gracias a ustedes también muchas gracias aprovechar ya yo voy a pasar mi aviso económico siempre paso que el día miércoles 20 de diciembre tenemos una actividad del Frente de Género de Revolución Democrática nuestra sebe ubicada en 21 de mayo 872 que es un Frente de Género es muy importante somos Frente de Acción somos quienes hacemos política en la calle tenemos activismo político así que invitados hombres y mujeres a participar de esta reunión que es a las 7 de la tarde el 20 de diciembre en la sede de Revolución Democrática Coyhaique 21 de mayo 872 así que los espero les espero seguimos en Chile Vota aquí en la Radio 45 Sur analizando los resultados de la segunda vuelta electoral que tienen como nuevo presidente electo de Chile a Sebastián Piñera chau y y Gracias por ver el video.